¡Hola a todos! Bienvenidos a la historia de Ana y José, donde practicamos conversaciones en coreano. Primero vamos a escuchar la conversación en coreano y luego escucharemos de nuevo con la traducción en español. Además, al final del video vamos a hacer unos ejercicios. Si necesita, puede activar el subtítulo durante todo el tiempo. Puedes encontrar en la descripción un link para descargar el archivo PDF de la conversación y los ejercicios. ¡Empezamos ahora! ¡Sigum sijaqueo! ¡Sigum sijaqueo! ¡Sigum sijaqueo! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Estás muy bien? Sí, muy bien. Me encanta el cine de la humanidad. ¿Cosé? 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 Me encanta el cine de la humanidad. El cine que me gusta más es Gravity. ¿Qué es lo que me gusta más? ¿Qué es lo que me gusta más? El cine que me gusta más es Inception. La película de DiCaprio es muy bien. ¿Cosé? ¿Quién es las grabaciones más bien? ¿Quién es la grabación más? La grabación más bien más que más. ¿Quién es la grabación más bien? ¿Quién es la grabación más bien? ¿Quién es el grupo que me gusta más? 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 ¿Qué es el grupo que me gusta más? Me, también. ¿Puedo hacer un plan de viaje conmigo? Sí, bien. ¿Puedo hablar conmigo? Sí, voy. Ana y José están en el barrio. Ahora, escuchamos una vez más. Esta vez, pueden leer la traducción en español. ¿El cine te gustó? Sí, muy bien. Ellos me gustó. Me gustó mucho el cine de la universidad. ¿Qué película de José? Me gustó mucho el cine de la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La grupo que me gusta el grupo es el grupo de Baynes. ¿Pose? Me gusta el grupo de Baynes. ¿Quién es el grupo de Baynes en el grupo de Baynes? ¿Quién es quien me gusta más? ¿Quién es quien me gusta más? ¿Ana? ¿Ana? ¿Quién es el sueño de cruz en Sudá? ¿A Europa deocupción mientras viajes? ¿Puedo hacer un plan para ir a la mañana? Sí, bien. Me refiero a la siguiente pregunta. Sí, voy. Responde las siguientes preguntas. ¿Ana y Jose van a ir a la canción? Ana y Jose van a ir a la canción. ¿Ana te gusta qué película? ¿Ana te gusta más otingenta? ¿Joséflas a un prestecónico? ¿José a"? ¿Joséflas tope una canción? ¿Quién es la película de Inception? ¿Ana y José? 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 ¿Verdadero o falso? ¿Ana y José? ¿Ana y José? ¿Ana y José? ¿Verdadero? ¿Ana y José? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?